Música Muy buenas noches señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 25 de octubre en el que yo tengo el privilegio de contar con un buenísimo amigo desde hace muchísimos años es catedrático de historia y yo digo también que de literatura y él no sé si me dirá que sí o que no, pero da igual No, no, soy profesor de historia Profesor de historia lleva con nosotros, bueno es un ferrolano más, desde el 74, 75 está con nosotros enamorado de ferrol y ha escrito un libro, una serie de libros y el último de ellos que vamos a hablar aquí de este libro en concreto pero este libro a mí me sirve para dedicar este programa a todos los ferrolanos y a todos los que no siendo ferrolanos hicieron de ferrol su patria querida, su casa que nos han abandonado, a todos ellos, a todos los que no quisieron, los que nos quisieron tanto a todos a los que hemos querido tanto, quiero yo dedicar este programa del día 25 de octubre de la mano del maestro Eduardo Fra y bueno, desde aquí brindo este toro a todos ellos que yo no dudo que nos estarán escuchando desde el cielo Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Cuando un amigo se va y badeando una huella que no se puede borrar Y badeando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Por ellos y para ellos, Eduardo Fra Molinero, qué gusto tenerte conmigo Cuánto tiempo ha pasado desde aquellas tertulias que hacíamos en la voz de Galicia ¿Te acuerdas? Que allí nos conocimos con Blanca Quintanilla, con todos esos Muchas gracias por estar aquí Pues yo muy agradecido porque además vamos a hablar un poquitín de por qué estoy en farrol y por qué tenía que escribir esta novela que parece ser que te ha gustado Bueno, esta novela, las cartas de Sor Arjimira es algo increíble Mira, yo lo he pasado tan bien Bueno, es lo importante He reído a carcajadas, he llorado de nostalgia por todos los personajes que aquí están y que fueron grandísimos amigos míos y que los echamos muchísimo de menos Me he acordado de aquel momento que siendo dramático nos dio todas las posibilidades de crecer que fue en el 98, aquel famoso y fatídico 13 de martes 13 La plataforma se fue contra el puente y gracias a eso hoy tenemos autopista Ni hubo muertos porque los últimos que pasaron venían de ver el Titanic que lo contamos ahí Venían de ver aquella película del Titanic Y bueno, lo que me maravilla es la señora de Caranza que tuviera aquellos reflejos llamar por teléfono que la policía estaba en su sitio que la Guardia Civil estaba en su sitio Lo cual quiere decir que si cada uno está en su sitio las cosas funcionan Como diría el pastor protestante también Sí, sí Que citas aquí Bueno, esto es un elenco de personajes increíbles La historia es deliciosa Yo desde luego se la aconsejo a todos ustedes La historia es deliciosa y encantadora Y habla de Villamayor ¿Por qué Villaprior? Villaprior Bueno, yo no sé ¿Por qué escondes el nombre de Ferro? Bueno, cuando otros muchos nombres Ares, Pondedeume Porque hubo algún... Un capricho Un poquitín Yo tenía celillos de la obra de Torrete Ballester La boda de Chón Recalde Y yo decía Bueno, a mí me gustaría escribir esa novela Y entonces un día me puse a escribir Pero quedó... Me atasqué Como ocurre muchas veces Y si te atascas No fuerces Mejor... Déjalo Sí Pero mis amigos Edelmiro Gil y Guillermo Pedreiro De Tertulia Me decían Oye, aquella novela Que tal y cual Hay que sacarla Y entonces un poco picado Acicado por ellos Son unos armadanzas Logré ya terminarla Pero me dejé llevar por los personajes O sea, los personajes tienen su lógica Y son ellos los que me iban abriendo el camino Y entonces Y me iba acordando de gente, amigos Gente que yo agradezco mucho Una suerte haberlos conocido Y entonces ya no están Y dije Yo tengo que hablar de ellos En la novela Y entonces como en Torrente No se dice Ferrol Sino se dice Villanueva Sí Villanueva Bueno, pues a mí lo de Prior Porque en el Bierzo Hay un pueblo que se llama Prioro Es un nombre céltico Me dije Me gusta Y después está también ese infinitivo Que nunca logré captar Cuando se dice Ferroliño No me gusta O no lo capto Y entonces ese infinitivo Ese diminutivo Y Prioriño Y entonces como está Prior y Prioriño Pues dije Pues venga Porque el diminutivo Eso es ya para un psiquiatra El diminutivo El porqué Es casi la única ciudad Que utiliza el diminutivo Para definir su propia Es Ferrol No me digas No conozco a ninguna otra Oye, pero estoy contigo A mí tampoco me gusta Ese Ferroliño Hay algo como de De que me da pena De que no sé qué De que De que Pero al mismo tiempo es cariñoso Es Equívoco Ambiguo Que dice mucho Del carácter De De la ciudad Y dije Pues venga Villa Prior y Villa Prioriño Fantástico Tú llegas aquí Eduardo Vamos a hablar de tu libro Te lo prometo Bueno, yo Como diría Umbrard Te prometo Que vamos a hablar de tu libro De las cartas de San Rargen Sí, porque yo creo que merece la pena Pero antes Cuéntanos un poco ¿Quién es Eduardo Fra? ¿Dónde nace Eduardo? ¿Por qué se viene a Ferrol? ¿Qué es lo que te tira? Cuéntame un poquito Sí, bueno, mira Tu historia Yo nací En Ponferrada No te rías En la calle Once mil vírgenes Me encanta Un jueves santo Un jueves santo Y mientras que pasaban las procesiones Allí hay una cofradía Bueno, ahora hay varias Porque como vivieron andaluces Pues aquello se llenó de cofradías Pero había una cofradía Que es del siglo XIII Estamos hablando De que la Semana Santa Que tú de eso sabes Es una cosa muy seria Y entonces Yo nací un jueves santo Y eso pues Marca mucho Yo soy de Ponferrada Me cría en Ponferrada Pero a los Era muy Yo picaba Pacpícaro Era un chaval De la calle De escaparme De la ciudad De la ciudad De la villa Por aquellos campos Hay varios ríos El río Boeza El río Sil En fin Era un paraíso De la naturaleza Y entonces Me metieron en la cabeza Que tenía que ser cura Y entonces El párroco don Antonio Valcarce A comillas Y allá me mandaron Con los A mí de comillas Me gustó Que tenía mar Porque Ponferrada No hay mar Entonces claro Y allí Con los jesuitas Y entonces Si Ponferrada Me marcó Como un troquel Comillas Ya fue definitivo Desde los once años Hasta los dieciséis Allí Y tal Todas las mañanas Cuando entrábamos En clase Tanto en el estudio Como en la clase En la aula Ponían una frase En latín O en griego Pues de Virgilio De Homero Y entonces Nosotros la copiábamos Y nos la traducían Y era como El lema Era el lema Del día El lema del día Claro Entonces Aquello Aquel mundo clásico Donde yo me eduqué Pues Pues ya me marcó Definitivamente Virgilio Horacio Homero Toda esa gente A los catorce años Intentábamos traducir Que yo no sé Yo creo que aquello Era una locura Con catorce años Intentábamos traducir El Edipo Rey Una tragedia Y aquella tragedia Horrorosa Del incesto Y todo aquello Pero ¿Qué entenderíamos nosotros? Bueno Algo nos explicaban Y después Me marché De allí De comillas Porque a mí me gustaban Las chicas Y entonces Claro Los curas Pues dije No es plan Entonces Yo me marché Dije yo no voy a andar Con pamplinas Y dice No Tampoco es Hacer el numerito Entonces Bueno Pues yo Y entonces volví a Poferrada Y hice el Preu En el instituto Gili Carrasco Que es como aquí Bueno Concepción General Pues allí Gili Carrasco Es todo Para el Bierzo La novela romántica Es el creador Digamos De la conciencia Veraciana Y tal Y después Estudió en Oviedo Y bueno Ya está Y después Me fui a A Cataluña Cuatro años En Mataró Y saqué las oposiciones Y había En Galicia En León No había nada Había Villablino Bueno No me No me Entusiasmaba mucho Y en Galicia Estaba Carballo Y Ferrol Y después A Ferrol Yo de Ferrol Sabía Que aquí había Nacido Franco Que Se hacían barcos Eso ligeramente Que se hacían barcos Y que un primo De mi padre Había estado en Ferrol Porque era militar Y nada más Y poco más Yo no sabía Y poco más Más de Ferrol Fíjate tú Sí Bueno Vino una vez Con un amigo Cuando se inauguró El El puente No Sí Me parece que El puente De las Pías Y vinimos A la feria De muestras Y pasar por La plaza De armas No había Entonces el aparcamiento Y tal Pero no Entramos Y nos marchamos Y tardamos muchísimo En venir a Ferrol Claro Imagínate tú Es de Santiago Pero no Pero no tenía Y me gustó Y me gustó Me gustó Muchísimo No te puedo decir O sea Me gustó mucho Con sus pros Y sus contras Y en el momento En que estaba Bueno En cuanto La reconversión Es decir A mí me toca Bregar Los años 80 En el instituto Claro Los alumnos Él Yo daba clase A veces en el nocturno Que estaba lleno De gente de Bazán Estudiando en el nocturno Y entonces Pues tuve que vivir Muy cercano El drama Y el shock El shock Que sufrió Ferrol De ser una ciudad Con veladas ¿Tú te acuerdas De las veladas? Eso para los chicos jóvenes Hay que explicarse Claro Bueno Las veladas El dinero fluía Pero yo cuando vine Ya no Había La sensación De La sensación de crisis La sensación de que ya no Los buenos tiempos aquellos De las veladas Ya no Habían terminado Habían terminado Y me tocó Pues bregar Con todo Y después encima Unos amigos Me dicen Hay que Tienes que meterte En la política Y entonces Me meto en política Y soy concejal Con Quintanilla De cultura Y entonces Claro En plena Crisis De la reconversión Y sin embargo Tengo que decir Que Aquel momento Tan crítico Y tan duro Pues me enseñó Muchas cosas Que seguramente Una vida Más Holgada O más Frívola Pues no me hubiera enseñado Y después también Bueno pues Si quieres El ser concejal De cultura Y por mi carácter Y demás Pues Te lleva a conocer Muchos ambientes Que yo ni sospechaba De Ferrol ¿Cuántos años Estuviste de concejal Pues estuve Estuve cuatro años Con Quintanilla La segundo año De Quintanilla Cuatro años Con Couce Doce Después estuve En la oposición Con Juncal Que aquello Era un balneario Te lo digo Y además Y encima Me llevaba bien Con Juncal Me llevaba bien Con la gente ¿Con quién no te llevas tú? No Bueno hombre Porque tú eres un hombre Que te llevas bien Con todo el mundo Bueno Pero ahí La política es muy dura Y muy canalla Y tuve que aguantar Y morderme Los dientes Entonces Bueno Y entonces Bueno Pues tengo Digamos que me llevé bien Con Por así decirlo Con mis contrarios Por una cierta sensibilidad No sé cómo decirte De De que Ellos Tenían una visión de Ferrol Que a mí me faltaba Y me la enseñaban Y amaban a Ferrol Y esa gente Decía Tengo que escucharles Tengo que escucharles Y aprender de ellos Y entonces Bueno Hay anécdotas De por ejemplo Pues cuando Yo aquí En la novela Meto a las esclavas Y ahí no cambio el nombre Sí Pero este Tengo mucho cariño Y entonces Se me ocurrió A mí Al Quintanilla Bueno No sé cómo fue Lo de la bandera constitucional Es verdad Y entonces Claro Y si La bandera Para la capitanía Pero y si los militares Lo consideran aquello Como una imposición O como un Meternos en su terreno Y utilizamos A Arsenio Fernández Mesa Con el que yo me llevaba muy bien Y entonces le dije Oye Arsenio Mira a ver ¿Cómo van a ver ¿Cómo van a ver los militares Lo de la bandera constitucional? Bueno Dadme una semana Dadme una semana Para A la semana Vino Dijo Bueno Palabras así Muy en plan De hombres Muy bien Lo ven Perfecto Y además Para ellos Un alivio Porque si es un regalo Del ayuntamiento Pues Pues mejor Y tal Y me dice Pero oye Pero eso hay que bordarlo En oro Y tal Y que lo aborden las monjas Y dijo Vamos a ver Hay que hacer un Un contrato público Un concurso Que son 500 y pico mil 508 mil pesetas Era dinero Era mucho dinero Era tal Bordada en oro Y yo El interventor Como había estudiado en comillas Conmigo Y era Y yo así Educación jesuita Educación jesuita Que marca todo Mira Las monjas Que digan Cuando presenten El pliego de condiciones Que va a ser bordado Por las dos caras Bordada en oro Y seda Claro No van a aparecer Los pellejos Por el otro lado Claro Y 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 Fue una prevaricación Porque claro Porque si la diste Directamente Ya está Ya está Prevaricaste Pero eso Creo que No, no, no No, no Sí, ahí está Prevaricamos Y las monjas Entonces Dios los tenga Perdonados Pero bueno Y entonces ¿Qué ocurrió? Que Había una empresa catalana Una empresa madrileña Y las monjas Y las monjas Se ponían Y será Bordada por las dos caras Y los demás decían Y será bordada en oro Y seda La bandera Pues ya está Maravilloso Bueno, en fin Hay que Digo esto porque La política Tiene mucho de picardía Claro Y después hay que Lo pragmático Claro Siempre que no hagas burradas Sí, claro Bueno Y entonces Entonces Digo esto porque Después fuimos a Querían tomar un café con leche Las monjas Con nosotros Con Arsenio y conmigo Y allá fuimos Y nada Estaban allí las monjas Y yo no había visitado La capilla De la adoración nocturna Sí Y entonces Primero pasamos por la capilla Y nos arrodillamos allí Ante el Santísimo Y aquello Me quedé Sobrecogido Y aquellas monjas Que están como estatuas allí Y tal El silencio y tal Y a mí se me ocurrió decir Caray Esto es Esto es el centro del mundo Yo Es verdad Yo soy ateo Pero me di cuenta Que aquella experiencia Religiosa Que yo conocía Sí Por mi educación De los jesuitas Aquello era muy serio Y ahí quedó Y buen día Pues Yo tenía que hacer Una novela Donde salieron las monjas Y entonces Y ya tenemos Las cartas de Sor Argi Mira No reveló nada O sea que te impactó Mucho Mucho Ese trozo de cielo Que es el oratorio De las monjas Además están Las 24 horas del día Y más los que van allá A rezar Los de la oración nocturna Y me acuerdo Que dijo Rezaremos siempre Por ustedes dos Y a mí se me ocurrió Una butada Y dije Bueno Yo se lo agradezco mucho Madre Pero Rece más por aquí Mi compañero Arsenio Que lo necesita más que yo ¿Por qué has dicho esto? Peque Arsenio Que nos conocemos Tú necesitas Tú necesitas más retos que yo Tú ya me entiendes En fin Y bueno Y bueno Yo Aquí me entregué Me entregué mucho Ferrol Soy consciente De que trabajé mucho Y se consiguieron muchas cosas Es verdad Que entonces Estaba todo por hacer Y cualquier cosa Que hicieras Se notaba Pero era un momento Muy difícil Muy difícil Porque en esos años No había espero No había nada Pero es que aparte La flota Se la llevan A Puerto Real Digo perdón A Cádiz A San Fernando Ay Dios mío Como estoy Luego Cierran a Estano Pero es que a la vez Abren Puerto Real Que a mí me había dicho Desguazan el INI Deshacen el INI O sea Fueron unos momentos La gran crisis Fue tremendo Claro En ese momento Por ejemplo Que a mí se me ocurriera decir Hay que comprar el Jofre Porque había unos dineros Del 5% O del 2% De obra pública Para restaurar Teatros Toda España Tenía los teatros Restaurados Y entonces Quintarilla va Y me dice Tú estás loco Digo yo Ahora que hay que comprar El Jofre Y es que ya Nos fondean En medio de la ría Que es una frase Muy perroblada Hay que comprar el Jofre Hay que traer el campus Pero tú estás loco El campus es una cosa elitista Me reúno con la gente de UGT Todos viejos Gente mayor allí Gente viejos Militantes de la UGT De socialistas Cuantos de su familia Estudian en la universidad Casi todos Quiere decir Que era popular Igual que tener escuelas Y después tener institutos Tener universidad Es la cosa más popular Del mundo De élite Ese cuento Se acabó Se acabó Eso no Eso no me vale Se consigue Se hace el plan Aquel plan común defensa Y todo el hospital naval Se convierte En campus universitario Y tenemos la suerte De que Estaba entonces El rector José Luis Meilán Meilán Que era del Opus El ayuntamiento Era socialcomunista Sí No bolivariano Como dicen algunos Pero socialcomunista Socialcomunista Y entonces Hablamos con el Opus Y hablamos con el Opus Y se hace un tándem Entre Opus de I Y ayuntamiento socialista De Ferrol Y entonces Meilán cumple Y hace aquí una inversión Es verdad que El PP El todo es AP No me acuerdo ya El Fraguer y Barre Le dijo Meilán Tú te retiras de la política Te hacemos rector De la universidad de Coruña Y te damos dinero Más que a otros Es así El pacto Tal cual Y ya está Y él le aceptó Y entonces Porque Meilán Era de UCD Era de aquello Sí De la UCD Aquel partido Que quitaba votos Sí, sí, claro Le venía muy bien al PP Vamos entonces AP Meilán Meilán dijo Venga pues aquí Como los maliciosos decían Fundo yo mi Campus Day Mi Campus Day El Campus Entonces Y lo fundó Y lo fundó Claro Porque tenía un edificio Un espacio magnífico Toda la urbanización Precioso Y entonces Todo el que venía por aquí Decía Bueno esto es maravilloso Claro Y entonces Se hace el Campus Y Y Y Y él cumplió Volcando aquí Cantidades Industriales de dinero Es verdad Que tal Pero también es verdad Que Aquí no hubo No vino gente de pacotilla Vino gente de calidad De profesores De categoría De categoría Y si no Que me lo discute Lo puedo discutir Sí, sí, sí Bueno Eso fue Digamos De lo que más orgullosos estamos El Después El El Banco de España Hay que hacerlo biblioteca Le metí miedo a Quintanilla Diciéndole Quintanilla Si no hacemos ahí Algo cultural Esto Hacienda Se queda con el Con el Banco de España Y entonces Menos mal Que entonces No había móviles Para llamar Al Ministerio de Hacienda Porque aquello Era una mentira Entonces Trasladamos La biblioteca Al Al Banco de España Después hubo Que hacer reformas Porque el edificio No es muy bueno Y tal Y hoy Es uno de los De las bibliotecas Hermosas De verdad Yo invito a cualquiera Que entre allí Y vea Que aquello es una Y después Muchas más cosas Por ejemplo Pues Como ¿Sabes lo que decía Quintanilla de mí? Nos poníamos de acuerdo Él no se llevaba bien Con el PSOE Y entonces decía Mira Esto voy a decir Que lo haces tú Que tú Como eres de Ponferrada No te enteras Y entonces Hacíamos un tan de muy curioso Y entonces Hacía Quintanilla Hay que quitar los fuegos De amboaje De amboaje ¿Pero qué dices? Es muy peligroso Es muy peligroso Había habido un accidente En San Sebastián Se pueden prender las casas Hay que tener cuidado Y había además Una amiga mía Que era la mujer De un ingeniero Que decía Eduardo Quítame los fuegos De aquí Que se me caen Los cuadros De la pared Bueno Al muelle Y el muelle Todo fueron facilidades Sí Y yo creo que fue una decisión Muy buena Muy buena De seguridad Y además para multitudes Así Yo ya no acuerdo Porque esto es como si fuera Para mí Luego toda la zona deportiva Bueno Que también jugasteis Con esos convenios Ahí ya no entré yo Eso ya Ah, ya no está Ah, sí Lo de las pistas de Tartán Fueron las primeras De la comarca Porque se nos ocurrió Que viniera una de aquellas fiestas Que no eran No había dinero Pero vino de pregonero Aquel que era de Orense Que estaba casado Con una ferrolana Sí, Manancho Villanueva Ese, bueno Y entonces Ah, encantado Que mi mujer es de ferrol Y tal Y entonces A él le riñeron Los del PP No me digas Y a mí me riñeron Los del PSOE Muy bien Entonces, qué maravilla Entonces es que lo acertasteis Acertasteis Pero bueno Pero dije Pero si es un pregón Y entonces en la comida Comiendo ahí con él Y tal Me dice Oye Tengo ahí un dinero De un polideportivo Que no se pudo hacer Y puede venir para ferrol Tú pregunta qué tal Y Muñiz Que está el gerente De la cosa de deportes Un gran gerente Dinamizó todo el deporte En la comarca Había materia prima Había mucha base De deporte Bueno Pues oye Unas pistas de tartán Pero todo lo decíamos Con timidez Como diciendo No nos lo van a dar Y tal Pues Iba saliendo Iba saliendo Y después Después vino Couce Couce Pereiro Que hizo muchísimo Bueno es el del campo Es un universitario Y era un hombre Que tenía Como se dice en fútbol El caneo Rápido Sabía canear Sabía muy bien Y entonces Logró muchas cosas Logró muchas cosas Y entonces No hay más que ver Que bien caía En ambientes Que no eran Vamos a decir Socialistas Era el alcalde De la ciudad Y dejó un gran recuerdo Y bueno Me entregué mucho Me entregué muchísimo Porque estuviste Casi 12 años Dedicado a la política Compaginándolo Con tu No, no Nunca dejé de trabajar Siempre estabas dando clase Siempre en el instituto Sí, porque entonces No había Sueldos Ni nada de eso Claro Es que al principio No había nada Había muy poco Y además Quintanilla me decía Mira Eduardo Yo soy médico Tú eres profesor No dejes nunca De trabajar Que a ti te conozcan Como profesor Después yo me peleé Algunas veces Con mis compañeros Querían hacer un aparcamiento En la plaza de Amboaje Y dice Oye, mira Yo no lo veo Además eso es un destrozo Mira como Vista la plaza de armas Que había sido destrozada En las maquetas Todo quedado muy bonito Y además ahora ya se ve Que si Tienes que hacer Los aparcamientos Alrededor de la ciudad Porque si no Metes más Bueno, total Que Ellos querían Y yo dije Yo me opongo Porque Yo voy a vivir Unos cuantos años aquí Cada vez que cruce Por la plaza de Amboaje No quiero que digan Que me digan Este Este es el responsable Sí, sí, sí Bueno Entonces Todas esas vivencias De Ferrol En su comarca Lo que es Ferrol Terra Se fueron metiendo En mí Y de alguna manera Tenía yo Que hacer algo Literariamente No solamente Obritas de teatro Como dice Aquella Lisístrata O la La Lisístrata Que es la huelga Sexual de las mujeres Para que se pare La guerra Una adaptación a Ferrol Después lo de la batalla De Brión Que yo creo Que fue Una cosa Muy bonita Allí en el castillo Una novela Y tenía como referencia Siempre Ya te digo Envidiosillo De la boda He hecho el recal Que eran Mucho más Que un costumbrismo Era coger La ciudad Y hablar Del año 40 Y yo dije No, ahora De ahora Y entonces Por eso En mitad de la novela Meto el patapum La plataforma Que se estampa Contra el puente De las pías Y la gente Tiene que volver A las lanchas Y la gente Tiene que volver Al ferrocarril Porque todo Queda cortado Y aquello Dentro de lo que cabe Se vivió Como una fiesta Juvenil Porque mucha gente Había envejecido Y recordaba De cuando no había Puente de las pías Y se volvía A reencontrar Con muchos compañeros En el tren Y en las lanchas Y yo eso Claro, yo no soy de aquí Y no lo puedo decir Pero mucha gente De aquí me lo dijo Mira Como no hubo desgracias Se vivió De verdad Como una diversión Como una Y después Todo el mundo sabía De por qué se había Todo el mundo entendía De plataformas Todo el mundo Ya sabes En Ferrocarril Esto es súper Hay mucho todoro Esto es divino Yo para mí Que todos son barcos Y yo en mi pueblo Que siempre digo Vivo en una ciudad De gente muy lista Que hace barcos De hierro Y flotan Y claro Nadie se acuerda Del principio de Arquímedes Pero Y dice Pues debe ser muy listo Porque hacer Un barco de hierro Y que flote Y entonces claro Hay gente muy sabia Y sabe muchísimo De barcos Y entonces Me divirtió muchísimo El escuchar Opiniones De todo Pero También tuve la suerte De estar con Romero Caramelo Que si sabía Por qué había pasado Todo aquello Como buen ingeniero naval Y además Era de obras de puerto Y estaba entonces De presidente De la autoridad portuaria Guillermo Romero ¿Me permites Que vayamos a publicidad Y seguimos? Joyería Ferrol Un nuevo concepto De joyería En nuestra ciudad Que entronca Con lo que era El concepto De joyería tradicional Compraventa De oro Plata Y joyas Compraventa De oro Plata Y joyas Imagínense ustedes Que tienen Unos anillos Que ya no le sirven Para nada De la primera boda De la segunda boda De la tercera boda Uy A saber Imagínense ustedes Que tienen Una medalla En la que su madrina Se la regaló Y grabó El nombre de Josefa Y no le gusta El nombre de Josefa Porque a usted Le llaman Pepa Bueno Pues esa medalla La tiene Permanentemente En una cajita Y en un cajón Pues qué momentazo De visitar Joyerías Ferrol Porque a lo mejor Le dan una gran alegría Si es de plata Pues qué les voy a contar A ustedes A quién le apetece En este momento Ponerse a limpiar plata Bandejas Juegos de café Aquellas Aquellas Trofeos Que ya están Medio destartalados Y que seguramente Los tendrán metidos En un baúl En un cajón Esperando a que A que sus herederos En su día Los disfruten No Si los van a vender Va a ser lo primero Que hagan Véndalos ustedes Y se pegan una alegría Y luego Otro concepto También importantísimo Los empeños Oiga que Usted no se quiere deshacer Ni del oro Ni de la plata Ni de las alhajas O de las joyas Bueno pues a lo mejor Visita usted Joyería Ferrol Y empeñan La pieza correspondiente Y a nadie se le caen los anillos Porque no se olviden De una cosa muy importante Nada menos Que doña Isabel La católica La gran reina española Para realizar La conquista de América Como no tenía La corona liquidez Pues no le quedó Más remedio Que empeñar sus joyas Por lo tanto Si a doña Isabel Lo hizo Con toda la tranquilidad Del mundo Para que Colón Consiguiera llegar A donde llegó Pues imagínese ustedes A nadie se le van a caer los anillos Y luego otra cosa importantísima Tasación de herencias Es importante en ese momento Pues el valorar las cosas Y saber Pues a ver Que es lo que tenemos Porque a lo mejor Creemos que tenemos mucho menos O a lo mejor Creemos que tenemos mucho más Bueno pues para todo esto Profesionales De primera línea Están en la joyería Ferrol Y también les digo Algo importantísimo Que ustedes no quieren ir Hasta allí Pues no se preocupen Tienen aquí El número de teléfono Que les vamos a facilitar En nada Y llámenles ustedes Ellos se desplazarán A su domicilio Y sin ningún compromiso Y seguramente Que llegan a un acuerdo Ya lo saben Joyerías Ferrol Si tienen problemas De liquidez Ese es el sitio Adelante Porque lo más probable Es que se lleven Una alegría enorme De nuevo con ustedes Después de la publi Vamos a ver Bueno Y Cuéntame Y entonces ahora Dejas la política totalmente Activa Activa La deja totalmente Además Quedé muy cansado Cuando yo dije Que me tenía que marchar Porque ya En fin Mi ciclo había acabado La gente no se lo creía Porque a mí siempre Me gustó estudiar Y estudiar historia Y entonces Como cuando dice la mili Pues cuentas los meses Que te faltan Y tal Pues no te lo creía Y dice No Que me voy Que me voy Y así fue Y fue un descanso Y entonces Me dijeron Algún amigo Tienes que hacer Como los buzos Un periodo De descompresión Sí Es verdad Y entonces Me metí En una traducción De latín medieval Ahí me rompí la cabeza Nada menos que la historia compostelana Lo que es el registro Del Germírez Y entonces Que son tres tomos Y me pasé Dos años Traduciendo Pero Atiende Yo necesitaba Aprender Galego Porque la quise Traducir al gallego Al galego Del latín Al galego Y lo hice Hombre Seguramente Te digo así Seguramente La traducción Del latín Está mejor Que el propio Mi gallego Mi galego Es un poco Estronzado ¿A qué se le va a hacer? Es un poco de Casi de los ancares Pero bueno Después Me lo corrigieron Y tal Y eso me sirvió Que además es política Porque claro Germírez es un gran político Claro Entonces Eso me sirvió De descompresión Y volví A mi historia Y a mi Y dejaste ya Total La vida Política Activa En primera línea Y entonces Claro Bueno pues Como todos Pues hay cosas Que las vives Porque son graves En el mundo Y entonces Hay cosas Que te consuelan Hay cosas Que te cabrean Más bien Hay más cosas Que te cabrean De las que De las que Te consuelan Pero Pero bueno Esa es ley de vida Pero digamos Eso ya Mi momento Ya en ese Y cuando dejas El instituto Cuando te jubilas Me jubilé Hoy hace ya Soy ya una ruina Para la seguridad social Porque ya llevo 15 años Jubilado tranquilo ¿Echas de menos Tus clases Tus chicos? A veces sí Pero no No mucho Lo que sí Notaste una evolución A lo largo De las diferentes maneras Sí ¿Qué dirías? Hacia mejor Peor Indistinto Hombre Yo no me gusta Porque Podemos caer En ¿Cuál fue un tiempo pasado? Sí No Eso no es verdad Eso no es verdad Además Nuevas ideas Nuevas maneras El viejo cree que No Que cuando era joven Ay entonces Esas cosas que dice Entonces dejábamos Las puertas abiertas Pero ¿Qué dices tú? Te dejaban la puerta abierta Y te robaban hasta la sábana Exacto Porque el robo Siempre ha sido el robo ¿Qué tonterías de eso? O entonces había Hermandad Sí A puñetazos Sí El ser humano Es un ser Es un cazador Agresivo No hay más que verlo Es verdad Y Y Y de alguna vez Tenemos Momentos Buenos Que amamos la belleza Que Que somos caritativos Que somos solidarios Pero Arroutadas Pero lo nuestro Ojo Ojo Con el bicho Es un cazador Que encima Es un cazador agresivo Que encima Le han caído Los genes de la inteligencia Y no lo tenemos asimilado Porque la inteligencia La utilizamos Muchas veces muy mal Somos Somos Muy peligrosos Porque Somos listos Y haciendo el mal Somos listísimos No tenemos asimilada La inteligencia Y esos El animal Ráfagas De creatividad De belleza La música De ternura De ternura También están También están Claro También están Sí, pero ya ves Pero el componente básico Lo ves en los niños Desgraciadamente Ya, ya, ya Que el niño al estar sin educar Estamos viendo cosas Terribles Bueno O que Como las esponjas Por osmosis Ellos Asimilan Perciben la maldad Y se hacen acosadores Y, en fin Yo fui un niño De banda De robaperas Malo O sea, a veces malo Y otras veces bueno Pero En fin Y después, claro Digamos que Fue milagroso Porque a mí me trasladan allí Con los jesuitas Y me dijeron Aquí hay que ser bueno Sí ¿Te guste o no te guste? Y le fui cogiendo el gusto A ciertas facetas De la bondad La educación es básica ¿Verdad? Claro Sin educación no es amplia No hay pueblo Que no tenga educación Tanto para lo mal Y tal vez hoy Pequemos de demasiado permisivos Sí, eso sí Ahí yo creo que Se nos ha ido la mano En cuanto a la ¿Recuerdas la novela El capítulo del fraile Aquel de Santiago de Cuba Cómo le educa Al niño? Sí Pues ahí Es digamos Mi opinión Sobre la educación Y volvemos Y nos centramos Si quieres En tu novela En tu novela Hay Bueno En primer lugar Es Defínemela tú Cuéntanosla tú Para que yo A lo mejor diga más De lo que puedo decir A ti te gustó A mí me encantó Y a la gente que lo lee Le gusta Y hay una trama Yo creo que la novela Como la vida Tiene trama Y hay incertidumbre No sabemos lo que va a pasar Y tal Y ahora yo voy por la calle Me encuentro con Casi Llegué tarde Porque me encontré Con un amigo Y entonces ¿Cómo vas a dejarle de saludar? No puedes Es que te oye Mira Y entonces ese personaje De repente te lo encuentras Y sale la novela Porque te lo encuentras Y Y la novela Es de los personajes Los personajes Tienen que fluir Con su lógica ¿Ok? Y tienes que tener Mucho respeto A los personajes Y no Proyectarte tú Como un bobo Ahí ¿Cómo me voy a convertir yo En Julita Una de las protagonistas En esa mujer? Pero Como conozco mujeres Digo Más o menos Yo creo que Julita Va a decir esto Yo creo que Julita Va a opinar así Y Y entonces Y hay tres mujeres Y entonces Es una historia de mujeres Tres mujeres Fascinantes Valentina Julita Y Blanca Blanca Y tal Una ella Blanca es protestante Pero bueno Descreída Pero por tradición Pertenece a A la rama evangélica Que gran impacto Tuvo la rama evangélica Cuando vinieron los ingleses A Ferrol Y en Ares Y en Ares La rama evangélica Que sigue siendo Y entonces Bueno Yo la hago hija Que no es verdad De Molares Era algo así Como el obispo De los evangélicos Que está en Puente de Hume Y no tiene Pero yo la hice Hija Y entonces Ella Reflexiona Sobre la religión La religión Como vivencia No como ideología Como vivencia Y la religión Está presente En la novela Muchísimo Con las monjas Muchísimo Esos momentos Y entonces Cuando entran En la capilla A la adoración Del Santísimo Hay unas reflexiones Que yo trato De asimilarme A los que están allí Rezando En presencia Nada menos Que de la divinidad Y entonces Esa intensidad La describo Y después están Las cartas Que Bueno Que yo cojo Y digo ¿Quién escribía cartas Religiosas? Bien Santa Teresa Pues ya está Y no me salgo De ella A mí no me pueden decir Que esas cartas De la monja Son bobadas O son No, no Hay reflexiones Religiosas Eso por un lado Y después Hay personajes Que no son religiosos Y los describo Y hay personajes Que son muy religiosos Como José Ramón López Ramón José María López Ramón José María López Ramón A que yo le tengo Una Le tenía una devoción Enorme Y Más o menos Una vez al mes Hablaba con él Él me hizo Una vez Una entrevista Yo era entonces Director del instituto Durante un año Porque el director Se marchó Y yo era el vice director Y me tocaba Y entonces No sé por qué Me llamó Para hacer una entrevista Para el diario Para el diario de Ferrol O el Ferrol diario De entonces Y nos vimos En el parador Y me preguntó Eso Lo que tú ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es que has llegado Tú aquí a Ferrol? Y yo le conté Y entonces Claro Aquella Cuando le dije Que yo había sido Educado por los jesuitas Yo creo que él pensó Bueno Este tiene que ser Mi amigo Ya teníais Algo importante En común Claro Y entonces Nos tratamos mucho Qué incielo Qué encantador Qué profundidad Qué hombre Mira Yo me acuerdo Que un día Le pregunté Porque él había sido De la ceda Estuvo en peligro De que lo cogieran Y lo mataran Estuvo medio preso En Vigo Después escapó Cuando empezó la guerra Y entonces Él Le pregunté López Ramón ¿Cómo fue La guerra Terrible? Y dijo Se predicó el odio Y fuimos cautivos Del odio Ese fue nuestro pecado Él hablaba del pecado En sentido cristiano El odio Y después No hay quien lo pare Y nos dejamos Mira Yo veía Iba por la calle Y veía mejor Alguien de Socialista O de Y me daban arcadas Hasta eso Llegaba el odio A somatizarlo Y no salíamos De ese odio Y mira lo que vino Y entonces Y dice Y entonces usted dice No, no Eso fue Nuestro pecado Yo Cuando Digo Yo pecador Me confieso a Dios Yo concreto Y yo Pequé de odio Es decir No es eso Que tú lo rezas Pero nadie concreta Yo concreto Digo ¿Qué es? ¿Yo qué pequé? Pecamos de odio Ojo Ojo al odio Ojo al odio Es un veneno Que Que se está activando Que se está activando Lo digo con intención Sí, sí, ya lo sé Y entonces él me habló De detalles Y tal Y entonces él Que coincide con lo que decía mi padre Y entonces claro El odio Y entonces dice Y te dejas llevar Por el odio Y además Si no odias Al final Quedas Como en tierra de nadie Y te caen tortas De los dos lados Sí, sí, sí Es curioso Sí, sí, sí La tercera España Fue víctima De ese odio De ese odio tremendo Terrible Y después viene el azar Y dice Bueno, pues en ese momento Caes en manos De unos forajidos Que están llenos de odio Y te liquidan Y en ese momento Pues resulta que Me contaba Emilín el del rápido Que su padre se salvó Porque uno de los que paseaban a la gente Tenía la lista Y estaba allí El padre Y la mujer Al planchar la chaqueta Sacó el papel Y le dijo al marido Oh Pero si aquí está El don Emilio El del rápido Y ella iba a comprar A don Emilio El del rápido Y le avisó Y le dijo No, no, no Le dijo Lo tachas de la lista ya Y lo tachó Mucha gente se salvó así Bueno, pues ya ves Por esas cosas Pero todo eso Había quedado Ya Parece que Terrado Con la Con la Todo el tema De la nueva Constitución española Y ahora ¿Qué está pasando? Pues ahí está Pero yo creo que Primero Bueno Aquí Sale la guerra Sale la guerra de Cuba Sale la guerra de Cuba Sale la guerra de Cuba Y hay reflexiones Sobre la guerra de Cuba Y Cuba Ves que en el escudo Imperial de España Está un águila El águila Es un ave Carnicera Y de De rapiña No andemos con bromas Donde ya Y en el escudo De Norteamérica Hay otra águila Tú compara La águila Frontal La imperial La imperial Esa de dos cabezas Sí No, no Tú me abras El águila nuestra Y después Y compárala Con la del águila Norteamericana Que está en plena acción De rapiña Porque la nuestra Es la de San Juan Bueno, no sé La nuestra está Ya comido La nuestra La nuestra está tranquila La de los americanos Está todavía así Está comiendo Está en actitud Y cogió Cuba Y vamos Y entonces lo dicen Lo dicen allí Hablas de la guerra de Cuba De Cuba Haces alusión a un hombre Queridísimo Queridísimo En Ferrol Y en esta casa Que es Cachita Cachita Coña Cachita Haces una alusión A ese nombre Claro, ella viene Viene una cachita Que es la La hija del sastre Y era la segundona Y viene aquí Y montan una Que por cierto Yo lo sitúo En En Amboaje En Una sastrería En Amboaje Iba y todo el mundo Los perrolanos me dicen Oye, pues es verdad Y había una sastrería Pues había una sastrería En Amboaje Que era De Se llamaba Anidos Sastrería Anidos Al lado de lo Yo no lo sabía Pero Coincidencia Es que la ves Que la novela Sí, sí, sí Bueno Entonces La guerra está presente Porque es algo traumático Y la guerra civil Está presente Y luego también están presentes Esos personajes amables Y encantadores De Ferrol Está presente Nuestra adorada Elisita Monzón Está presente El gran Arevalo Compañero mío Conferencia Matemático Pero a la vez Hombre del Renacimiento Sí, sí Como era Como era Don Manuel De Arevalo Está presente Están presentes Tantas personas De Ferrol Sí, entonces Hay algunos Que les pongo El nombre figurado Y otros No Otros lo tapas Un poquito Pero otros Los pones Emilio 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 el del rápido Bueno El comercio amador Comercio amador Que es un poco La tentación Es la tentación De la trama Y después Hay otra cosa Que tú te habrás Dado cuenta Como tantos Ferrolanos Marchan de Ferrol Y entonces Nuestros personajes Salen de Ferrol Primero Es la comarca Ferrol sin la comarca No es nada Sí Es la comarca Y es la ría Es la ciudad de la ría Lo que tenéis ahí En la fotografía Y después Coges el tren Que bueno Es un tren Que parece del siglo XIX Pero es delicioso Y vas a Oviedo Y en Oviedo Porque van allí A investigar Y tal Y después vas a Santander Y te comunicas Con el norte Y qué poco comunicados Sentimentalmente Estamos con nuestros vecinos Del norte Exactamente Qué poco Es verdad Y yo Digo No, no, no Ahí están los asturianos Ahí están los cántabros Venga Y a los personajes Los hago viajar Allá Y allí Parte de la historia Pero dime Si no hay gente Si Ferrol es una ciudad cosmopolita La cantidad Son viajeros Bueno Ya los marinos por obligación Por supuesto que sí Y todos los demás también Es la gran ciudad cosmopolita De España Una de las Ingenieros Y aquí vienen empresas internacionales Y tal Y dice Pero, pero Por un lado Somos Ya lo digo así Somos localistas Y parece como Pero Pero no, no Es una ciudad cosmopolita Totalmente Eduardo Me están diciendo En realización Que tenemos que terminar Bueno, pues nada Pero espera Pues espera Porque yo te pido por favor Dentro de un par de meses Que vengas Bueno, nada Que vengas y que nos vuelvas a contar Y que sigamos hablando Que me cuentes Porque ha pasado la Navidad Y yo esto creo Que las cartas de Sor Arquimira Sería el mejor regalo Que hubiera Que tendrían ustedes ¿Dónde se puede comprar? Yo creo que lo van a pasar bien ¿Dónde está? ¿En las librerías? Ah, claro En todas No van a estar en las pescaderías Pero lo tienes alguna en concreto O lo tienes O lo tienes En la pescadería está La merluza del pincho Y tal No, en las librerías Bueno, la merluza del pincho Y cuidadito Que cuando hablamos de Me pone un toro de merluza Ah Ay, es una medida geométrica Y ahí ya está El toro ¿Eh? Aquí viene No se pierdan este libro Bueno, a mí me ha entusiasmado Bueno, este libro Luego tenemos El carbón De carbón y nieve Eso es el ambiente berciano Eso es el vierzo Aquí en Estado Público Luego tenemos El merendero de la señora Oliva Este son Ya sabes que los españoles Cuando llegaron a México Había una prostitución Sagrada En los templos Pero la prostitución Parte la pagaba el Estado El Imperio Azteca Y parte el cliente Y eran las alegradoras Espera Las alegradoras Espera El merendero Esto queda pendiente Para dentro de dos meses Bueno, bueno, bueno Nos cuentas todo esto Bueno Las alegradoras Las alegradoras Esto es una delicia Bueno, bueno Eduardo Es que me están diciendo Que nos tenemos que marchar Bueno, pues nada Entonces no me queda más remedio Templazo Para hablar de las alegradoras Hablamos Y de México Y una de las cosas Que quiero hablar Es la buena literatura Que se está haciendo en Ferrol ahora ¿Sí? Sí, sí Hay varias novelas Pues como ustedes han visto Esto ha sido simplemente Un aperitivo Porque el profesor Fra Molinero Bueno Tiene que enseñar Tantísimas cosas Que me parece Que lo vamos a tomar de referencia Bueno Muchas gracias Cepa Muchas gracias Eduardo Gracias a ti Y muchísimas gracias A todos ustedes Y les dejo emplazados Con el profesor Muchas gracias Pues no Y el Y el Y el No sabes que no da tiempo Mira Ya